¡Alegría y colorido! El pueblo venezolano canaliza la importancia que es 200 años de la firma del acto de nuestra independencia. Entusiasmo. Venezuela es libre, es un país democrático, debemos sentir orgullosos, ¡viva Chávez, viva Venezuela! Orgullo. 200 años de bicentenario, la lucha y la libertad de nuestro pueblo de Venezuela y de Latinoamérica. Unión. La independencia definitiva la estamos celebrando hoy, de aquí para adelante lo que viene es libertad. Amor a la patria. Las personas que estamos aquí estamos por amor, esa es la palabra, la revolución es amor. Nosotros, pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son, desde hoy, estados libres, soberanos e independientes. Están absueltos de toda sumisión y dependencia. No teníamos mejor manera para conmemorarnos este día de hoy, tan esperado, tan largamente esperado, que precisamente celebrándolo, siendo independientes como somos de nuevo. Gracias a Dios, gracias a nuestro pueblo, gracias a nuestros soldados. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viviremos y venceremos! ¡El retorno para siempre!